Hola niños y niñas, nosotros somos unas vaquitas. Yo me llamo Valentina y mi hermana se llama Cristina. Nosotros también los invitamos a que cuiden el medio ambiente para vivir con un planeta limpio, siempre limpio. Los invitamos a reciclar y a no botar botellas plásticas. Construyen basureros que son muy fáciles de hacer o si no, en talegas. Reciclen y reutilicen las botellas de plástico y los materiales reciclados. Los materiales reciclados. Recicla... Y reutilicen, no los boten, porque no sirven. No contaminen el planeta, porque si no se va a volver un desastre y nosotros no podremos vivir sin oxígeno, porque con la contaminación se dañan los árboles y son los que producen oxígeno para vivir. Entonces, los invitamos a una campaña que haremos de recolección de botellas. Mañana, en la mañana, estén todos conectados para ir a una campaña de recolección en todo el pueblo para utilizar las botellas de plástico y no contaminarlas. Eso es. Desde el canal Carlos Eduardo Villegas Ortega, en compañía de Catita. Catita dando mensajes de conservación del medio ambiente. Niños y niñas del mundo, transmitamos a los papitos y a las mamitas. ¡Qué gran mensaje! No contaminemos el medio ambiente. No botemos las botellas por cualquier o por doquier. No contaminemos el medio ambiente. El agua debe estar limpia. Los árboles debemos conservarlos, no talarlos. Ya han escuchado perfectamente el consejo de Catita. Más consejos de estos de cómo conservar el medio ambiente en su canal de Carlos Eduardo Villegas Ortega, ahora en compañía de Catita. Acuérdense de la invitación. En la población de la Reserva del Cumbal tendremos una gran campaña para cómo conservar el medio ambiente y recolectar esas basuras que están destruyendo el medio y el ecosistema. ¿Ok? ¡Gracias, Catita! ¡Uy! ¡Bien!